Mustafi hoy en Paterna no ha viajado a San Petersburgo con el resto del equipo. Se rompió el sábado por la noche contra Las Palmas y todavía hoy martes no ha podido pasar las pruebas para ver el alcance de su rotura por el hematoma que tiene. Se prevé por lo menos un mes de baja para el defensa alemán, que se une así a otras bajas que tiene en uno Espíritu Santo, jugadores que no han podido viajar a Rusia. Como el caso de Piatti, Negredo, Alves, Rodrigo o Barragán. Además Fuego, Fegulí y Abdenur están tocados. Problemas físicos para un Valencia que también está sufriendo en lo anímico esta temporada. De momento y por lo menos a Mustafi no se le ve cojear demasiado.